¡Hola! Señora Charo, ¿cómo está? Hola Gaspar. ¿Joel no está? Sí, sé que no está. Precisamente por eso vine, porque quería hablar contigo. ¿Conmigo? ¿Sobre qué? Sobre los vaivenes de la vida. Mira, te traje ese chifoncito. ¿Ese chifón? Sí, es para ti. Lo hice con mucho cariño. Gracias. ¿Le molesta si lo porto ahora? No, no, para nada, al contrario. ¿Y usted quiere un pedacito, señora Charo? Por favor, encantada. ¿Y qué tal? ¿Cómo has estado estos días, Gaspar? Bien, bien. Con bastante trabajo, ¿cómo ve? No me trates de usted. Trátame de Charo. Estamos en confianza, ¿no? Sí, claro. ¿Qué tal? ¿Te gustó mi chifón? Deliciosa, como siempre. Me alegra. Gracias, señora Charo. Perdón. Gracias, Charo. Eso está mejor. Y... Y bueno, Gasparo, cuéntame que... ¿Cómo así? ¿Has seguido la vida? Después de terminar con Teresa, tú... ¿No has salido con nadie más? No, con nadie. Estoy esperando que los sentimientos se enfríen, guardarlos en el corazón... Hasta que baje la intensidad. Muy bien, me imagino que va a ser difícil olvidar a Teresa. A veces pienso que va a ser imposible. Para ella también va a ser muy difícil olvidarte. ¿Tú crees? Por supuesto. Eres un hombre noble, bueno, honrado, trabajador... Además de ser muy atractivo. ¿Perdón? ¿Acaso lo dudas? A cualquier mujer le resultarías encantador. Gracias, señora Charo. Gracias por el chifón. Yo tengo bastante trabajito, así que... Por favor. Nos vemos. No te preocupes. Yo me retiro y te dejo tranquilo. Va a ser muy lindo verte otra vez por casa. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, señora Charo. ¿Qué fue eso? ¿La señora Charo me está tirando a los perros? Ay, criatura. El tío Gaspar tiene mucho trabajo en la mecánica. Ojalá que venga pronto. Lo extraño mucho. Ay, criatura. Anda, lávate las manos y prepárate porque ahorita te voy a servir tu almuerzo. Yes, mami. Anda pasando. Ay, ¿hasta cuándo voy a estar así? Tere, ¿cómo vas? Acá, chica. Tratando de reconstruir mi corazón. ¿Cómo? ¿Todavía no te amistas con Gaspar? No. Y la verdad lo veo muy difícil. ¿Y por qué dices eso, chica? Porque él y yo no estamos destinados para estar juntos. Ay, ¿qué dices? Y ustedes son el uno para el otro. Yo también pensaba eso, chica. Pero al parecer el destino nos tiene preparado muchas cosas dolorosas, muchos problemas. ¿Y quién te ha dicho eso? La tía de Paty, la tía Maruja. Esa señora ve más allá de lo evidente. ¿Y tú vas a creer esas cosas? ¡Esa señora tiene muchos poderes! Pues yo creo que tú deberías creer en ti y en el amor que Gaspar y tú se tienen, ¿ah? Mira, el amor es la fuerza más poderosa del universo, ¿ah? Sí lo sé, pero... Pero no lo has puesto en práctica. Mira, chica, yo te aseguro que si tú te propones amar a Gaspar, las cosas les van a ir muy bien. Porque el amor es una decisión. ¿Y tú, comoda, madrina del amor deberías saberlo? Ay, chica, yo lo sé. Bueno, ¿y entonces qué esperas para buscar a Gaspar y que arreglen sus problemas de una vez por todas? ¡Búscalo! Gracias por la gaseosita, don Gil. Aunque... Ya son más de las doce, ¿no? Podríamos destaparnos una, ¿no, compadre? Buena vos, compadre. Don Gil, ¿lo fui a una? Está bien. Bueno, vayan a la nevera y saquen una chelita. Eh, yo voy, yo voy, yo voy. Eh, buena vos, buena vos. Ahí viene el píster. Ah, seguro que ya le cayó a doña Francesca y nos viene a dar la buena nueva. Oye, Joel, tráete un vaso para brindar con el píster. ¿Y? ¿Cómo se fue? Ay, 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 la píxeris. ¿Qué fue? ¿Ya le pediste la mano a la noni? ¿Cuándo es el matriqui? Avisa con tiempo para lavar el terno, ah. No habrá ningún matrimonio. ¿Qué? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Te desanimaste a último momento? ¿O doña Francesca te choteó? Ninguna de las anteriores. Habla, pues, ¿entonces qué pasó, Pepi Ixiri? El maledeto vino a Lima. Ah, eso eres más salado que el calzoncillo de Aquaman. ¿Y dónde está ese italiano? Está en la casa conversando con Madan. Ella le ha preparado un almuerzo especial para agasajarlo. Ah, pero tranquilo, ¿no? Seguro ese tío viene acá unos días y de ahí se va, ¿no? Se arranca, ¿qué? Yo creo que él ha venido para quedarse. Pero... ¿Y cómo dice él? ¿A qué dedica el tiempo libre? ¿Qué tiene de extraordinario para que doña Francesca lo haya preferido antes que a ti? Eso deben verlo con sus propios ojos. ¡Señor de Quinoapata! Es igualito a... Mariano Pendevis. Me muero. Es su vivo retrato. Y siete veces más pesado. Ay, ay, ay. Deberías escuchar más tu corazón y menos las palabras de los demás. No. Yo tengo que confiar en la fuerza del universo. ¡Ay! Me vibró Hay un mensaje del Gaspar Hola, Teresa ¿Podemos hablar? ¿Será esto una señal del universo? Lo veo y no lo creo ¿Y si es un fantasma? No, pe compadre, ¿cómo va a ser un fantasma? Si lo fuera, no lo estaríamos viendo Pero, pero, pero yo he visto que la novela sí se le ve Y hasta hablan con los vivos No, esas son ficciones, esto es la realidad Ah, Pepe Es la cruda realidad Y la voy a afrontar con hidarguía Y ahora Si me disculpan Voy a ir A atender a Madani Su invitado Pobre Peter Debe sentirse peor que Sandalia de preso Yo creo que la Nonna y C Le va a dar bola a este italiano, ¿no? Está más parado que las piscines también Don Gil, ¿por qué están callados? Es que esto me preocupa mucho ¿Y qué le preocupa? Ustedes saben lo que podría pasar Cuando la bebe conozca a este italiano Ustedes saben la relación que tuvo con el Pendevis Verdad Qué picante Es verdad Esto puede ser perjudicial para Teresa Tienes razón, abuelo La tía no puede verlo porque se puede volver a enamorar Bueno, no nos olvidemos que Mariano Pendevis la abandonó en el altar Como a mí No, tranquilo Bueno, bueno Por favor Prométanme que no le van a decir nada a la Teresita No se preocupe, don Gil Que ni yo Ni nadie de los acá presentes Le dirá algo a mi hermana ¿Verdad? Seremos una tumba no profanada Mmm Qué aroma Con razón Dicen que la comida perona es la mejor del mundo Definitivamente lo es Y espera que pruebes cada platillo que hemos preparado para ti Pero no es mucho para los dos No te preocupes Llamaré a mi familia para que nos acompañe a almorzar ¿Verdad? ¿Madame? Dile a los chicos que vengan a acompañarnos a almorzar Enseguida Por favor Espero que lo disfruten, señores Gracias, Claudio Gracias, mire, Claudia Hola, Francesca Buenas tardes, Francesca No sabía que teníamos visita No, le decía a Cristóbal Les presento a Luigi Corleone Es un amigo que conocí en mi último viaje a Europa No sabía que tenía Panbini No, no son mis hijos Pero los quiero como si los fueran Son hijos de mi ex esposo ¿Y viven aquí? Sí Prefieren vivir aquí conmigo que con su padre ¿No es así? Por supuesto, sí Y, Francesca Disculpa la pregunta Pero Luigi y tú ¿Son solo amigos? Sí Por supuesto Somos amigos Pero algún día espero ser un poquito magia, Michi ¡Oh, my! ¿Qué dijiste? Dije Oh, my Porque me sorprendió que tuvieras un nuevo pretendiente A ver, pero estás en todo tu derecho de rehacer tu vida Siéntense, chicos Gracias, Alesia, por tu venia y por regalarme esa frase que me llena de esperanza Puedes usar el auto de tu padre ¿En serio? Sí, sí Sí Es todo tuyo ¡Oh, my! Gracias ¡icycleo! ¡Si, sí! ¡Suscríbete!